...y que rechaza la firma del acuerdo al que alcanzaron la asociación bancaria y algunas cámaras. Muy bien, muy bien. Buenos días. No siento más del presupuesto. Presupuesto. Bien. Una cosa es el presupuesto y otra el ejercicio. Eso es para... Contabilidad básica. Para... Resumen de noticias. Procore Group, líder en revestimientos plásticos, micropisos, impermeabilizantes y pinturas. Procore Group. ...veredas de fuerza, asambleas que afectan a los vuelos en Aeroparque, pero también en el aeropuerto de Córdoba, en el aeropuerto Tarabela. Las medidas de fuerza se extenderán hasta las 11. ...veredas de fuerza, asambleas que afectan a los vuelos en Aeropuerto Tarabela. ¡Cuales a todos! Las medidas de fuerza, asambleas que afectan a los vuelos en Aeropuerto Tarabela. ¡Cuales a todos! Las medidas de fuerza, asambleas que afectan a los vuelos en Aeropuerto Tarabela. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.